Miles de niños guatemaltecos fueron dados en adopción desde principios de los años 80 hasta mediados de los 2000. Pero muchos eran niños robados y luego vendidos. Y no se sabe cuántos se perdieron a través de los años. Hoy, aquellos bebés que ahora son adultos jóvenes están comenzando a buscar a sus papás. Grace González, del equipo de Noticias Telemundo Investiga, viajó a Guatemala para intentar saber qué pasó con esos niños. Hola Grace, bienvenida. Cuéntanos cómo funcionaban estas redes ilegales de adopción de niños. Pues la verdad que es un caso muy complejo. Durante la guerra en Guatemala en los años 80, muchos niños quedaron huérfanos. Y no habían controles del gobierno que regularan las adopciones. Y las redes de tráfico aprovecharon esto para robar y vender niños en Estados Unidos, Europa y Canadá. En el 2002, nuestro colega Francisco Cuevas visitó una casa clandestina en Guatemala y logró ver la cantidad de niños que estaban en oferta. Oye, pero ¿el gobierno estaba al corriente de esto? Bueno, los investigadores nos han contado que las redes estaban conectadas con altos funcionarios del gobierno, incluso con familiares del entonces presidente. Treinta años más tarde, muchos de estos niños ya están grandes, han crecido fuera de Guatemala y están intentando regresar a encontrar a sus familias. Algunos han presentado demandas ante la justicia también. ¿Y cómo va esta búsqueda? ¿Algunos ya han encontrado a sus papás? Pues la verdad que es un proceso muy laborioso, muy difícil, porque muchos papeles se han perdido, nunca existieron. Pero cada año se reúnen en Guatemala cientos de personas de varias etnias mayas de zonas rurales del país para continuar la búsqueda. Ahí encontramos a Alberto que llegó a localizar a la mujer que según sus papeles de adopción era su mamá biológica. Vamos a ver. Oficialmente nací en un pueblo que se llama Catarina San Marcos y ya sabemos que ahí era como un hub para niños que eran robados en Tapachula, en Chiapas. Llevaban a esos niños a este pueblito para contratar a falsos papás y después los llevaban a la capital guatemalteca para montarlos a Europa u otros lugares. Y cuando yo llegué a la casa de mi falsa mamá, primera vez, ella me dijo, mira, yo sí aparezco en la papelería, pero yo no soy tu mamá para nada. Esta mujer resultó no ser su mamá verdadera y esta tarde les contamos el resto de la historia de Alberto y otros jóvenes como él. Estaba también armado todo que ni siquiera es localizable, ¿no? La verdadera madre. Es casi imposible porque todos los papeles estaban falsificados. Alberto, por ejemplo, creció en Francia, ¿no es así? En Bélgica. Ah, en Bélgica. Sí. Y de esas historias muchas, entonces hoy la vamos a ver, Grace. Sí, exactamente. En el noticiero de esta tarde, de las 6.30 y a las 5.30 Centro, no se pierda esta historia que ha marcado las vidas de tantísimas personas. Mil gracias, Grace. Gracias a ti, Feli. Al fin de este camino va a estar mi mamá, va a estar las respuestas de mis preguntas sobre mi identidad, mis orígenes, mi herencia, todo. Agarrada de la mano de su hermano menor Marvin, a quien conoció hace cinco años, Gemma Givens, adoptada y criada por una familia en Berkeley, California, regresa a su pueblo de origen, Santiago de Zacatepec, en Guatemala. La primera vez que recorrió este camino en 2012, iba en busca de su madre biológica, pero cuando llegó era demasiado tarde. El primer encuentro fue en la municipalidad, aquí en Santiago. Aprendí que mi madre se murió en pocos años pasados. Gemma Givens nació en 1991. Se llama en realidad Alejandra Yaquí y es de origen maya cachiquel. Es como decir que a tener dos realidades de una vida, una vida normal en los Estados Unidos, también tener un vacío de mi historia aquí en Guatemala. La verdad que nosotros no conocíamos que ella era mi sobrina, porque mi dijunta hermana no nos dijo que había regalado a su hija. Ella se parece a mi dijunta hermana, solo que era más bajito. En estos años ha encontrado a parte de su familia. Sin poder preguntarle a su mamá y sin poder encontrar a su papá, sospecha que sus documentos de adopción, firmados por el patrón de su mamá y un abogado, podrían haber sido manipulados, como tantos otros en Guatemala. El país vivió una de las guerras civiles más seminarias de Centroamérica. Durante los años 80, miles de niños fueron separados de sus padres mientras huían del ejército. Maco Garavito lleva 20 años intentando reunirlos. En esa batida militar, algunos niños fueron llevados por el ejército. Entonces los niños empiezan a fluir a la ciudad capital. Entonces se organiza una red y se dan cuenta que el negocio de la adopción es muy bueno económicamente. La ley permitía que los abogados tramitaran las adopciones sin otros controles estatales. Aquí las adopciones salían en una semana, dos semanas. Aprovechando la pobreza y la inseguridad, según la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, muchas madres fueron engañadas para entregar a sus bebés. Con el correr de los años, la demanda es tan grande que los niños de la guerra ya no eran suficientes. Entonces esta red empieza también a robar niños. Guatemala se convirtió en un país donde era muy fácil adoptar. Durante los años 90 y principio de los 2000, las casas cunas estaban llenas de bebés y los hoteles de la capital, llenos de familias de Estados Unidos, Canadá y Europa. ¿Hay bebé? Sí, hay bebé. Para esta mujer. En 2002, Francisco Cuevas, corresponsal de Telemundo, descubrió que adoptar un bebé era tan fácil como hacer una oferta. ¿Y como cuánto sería más o menos? En total, de todo. 15 mil dólares. Entre 1999 y 2008, en los Estados Unidos se adoptaron casi 30 mil niños guatemaltecos. No hay registro de cuántos se fueron a Canadá y Europa. Uno de ellos es Alberto Zun. Adoptado en 1985, creció en Bélgica. Con la bendición de sus padres adoptivos, quiso volver a sus raíces y buscar a sus padres biológicos. Todavía hoy no sabe si es guatemalteco o mexicano. Oficialmente nací en un pueblo que se llama Catarina, San Marcos, y ya sabemos que ahí era como un hub para niños que eran robados en Tapachula, en Chiapas, y después los llevaban a la capital guatemalteca para mandarlos a Europa u otros lugares. En sus papeles de adopción hay dos nombres, Rebeca y Alfredo, dos de los integrantes de la red, según la Fiscalía de Guatemala. Rebeca firmó como su madre biológica, pero cuando Alberto la encontró, resultó que no lo era. Ella me dijo, mira, yo si aparezco en la papelería, pero yo no soy tu mamá, para nada. O sea, yo solo me contrataron hace 30 años para decir que fuera tu mamá, pero nada. Rebeca fue contratada por Lucinda Bautista, la esposa de Alfredo. Lucinda ha sido arrestada tres veces por tráfico de niños y está en libertad. Era el primer peldaño en una red de tráfico que se extendía a los niveles más altos del gobierno de Guatemala. Sí, sabemos nombres de abogados y hasta de personas más altas, como Ofelia de Gamas, que aparece también en mi expediente como la mujer que me llevo a Europa. Según la justicia guatemalteca, Ofelia de Gamas, ya fallecida, cuñada del entonces presidente Óscar Humberto Mejía, estuvo vinculada con varias redes de adopción. Una de ellas, Los Hijos del Sol, implica también a un candidato presidencial en las últimas elecciones, Edmond Molet, quien niega haber sido parte de una red ilegal, pero admite haber trabajado en los procesos de adopción. ¿Usted no considera que hay ciertas reparaciones que se le tienen que hacer a gente que fue afectada por esta circunstancia? Yo creo que a los niños se les salvó la vida en todos esos procesos de adopción en Guatemala. Aquí no hay víctimas, sino al contrario. Todos los cargos en contra de Molet fueron desestimados a principios de los años 80. Fue por una cuestión humanitaria. Fue por ayudar a los niños, por salvarlos en aquel momento. Pero usted tuvo información. Díganos dónde están. Tráiganos los archivos de las adopciones para encontrarlos y que se encuentren con sus familias. Maco y la Liga de Higiene Mental han logrado 496 reencuentros en 20 años. Gema ha creado una red en los Estados Unidos, Next Generation, donde casi 400 adoptados se han unido para buscar a sus familias en Guatemala. Alberto abrió una investigación en el Ministerio Público, pero sabe que encontrar a sus verdaderos padres es casi imposible. En un país donde habitan 23 etnias mayas que sufrieron la guerra en silencio, décadas después aún resuena el eco de sus pérdidas.